en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel Mariboquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast. ¿Cómo andamos todos? ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Lo mejor del show de Raúl Brindis. Mucha alegría. Muy bien, mucha alegría, mi querido Caritas, ¿correcto? Sí, señor. Así es. Feliz, al mal tiempo buena cara. Sí, 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 de acuerdo. Día mundial para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y en los conflictos armados. O sea, justamente lo que está pasando ahorita. ¿Cuántos mares, ríos, selvas? La tierra misma, ¿no? La misma tierra. ¿Se está contaminando por tanto bombardeo? Sí, no tanto murero que estamos aventando. Tanta polvo, ¿no? Tanto petróleo. Caray. Es el Día Nacional de los Nachos. ¡Andale! Hace mucho tiempo que no como nachos. Y sí, me gustan los nachos, la verdad. De carne de rey, sobre todo. Sí, sí, sí. Sus nachitos, el queso derretido. Cada quien lo pide de diferente manera. Hay gente que no le gusta mancharse los dedos. Hay gente que no le gusta que los tostaditas de abajo no tengan queso, nada más las de arriba. Hay gente que les gusta con chile jalapeño. Chile jalapeño, pues que no. ¿Verdad? Sí, claro. No sé si les conté, Raúl, hace como unos tres meses aproximadamente. Unos nachos de camarón. No, sí, es de los famosos. No, no, no. No, no. ¿Qué has contado? No, no. La misma fregadera. No, espérate. Espérate, es que no me dejan terminar. La misma historia. Es que sí, hace tiempo yo fui a un lugar que me gustó los nachos locos, que venía con fajita, con pollo y camarón. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que ya cerraron el lugar. O sea, ¿cómo? Hasta que vienes que usted cierra lugares, Rey. Yo no entiendo. Y te digo, me gustó ese platillo porque lo preparaba muy bien, muy rico en el lugar. Y desgraciadamente el lugar lo tuvieron que cerrar. Y ya no sé dónde encontrar unos buenos nachos, Raúl. O sea, que los preparen muy bien. Cerca de mi casa, obviamente. Lugares que vean entrar al turquía a su negocio. Córrelo, por favor. Sí. Ya no está. Ya cerraron el lugar. Ya, you know, that's what we're saying. Está cruel la cosa, hombre. Bueno, qué horror. Vamos el día de hoy. Es el Día Nacional del Saxofón. Ándale. Bien. Me recuerda mucho a Fito, digo, de alguna manera. Ah, estuvimos platicando con Jan Griggs. Sí, es correcto. Ray Conniff, ¿no? Tocaba el saxofón también. Sí, pues lo más seguro. Lo tocaba en la gran orquestra de Ray Conniff. Sí, no muy bueno, ¿no? También, este... Oye, fíjate que Don Fito, cuando le hicimos una entrevista allá en su casa... Sí, que te agandallaste la botella de tequila. No, 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 ese no es el punto, Raúl. No, no. El punto es que... Ese no fue el punto, Raúl. ¿Qué te pasa? Que me enseñó el saxofón que le regaló su... Ok. ¿No sé su papá o su abuelo a él? Ok, ok. Y lo tenía bien guardadito, bien, o sea... Ya se miraba ya viejito el claro. Sí, sí, sí. Pero lo tenía bien guardadito. Wow, fíjate. Un saxofón, pues, de reliquia, ¿no? No cualquiera tocaba el saxofón, ¿no? Claro, claro. Oye, los básques, ¿te acuerdas de ese juguito de piña, no? También, sí, sí, sí. Rogelio Gutiérrez también tocaba muy bien el saxofón. Vaya, pues, el saxofón, uno de los instrumentos muy bonitos. Madre. Los grupos de Chihuahua también usan mucho el saxofón, ¿no? Sí, los grupos de Chihuahua, tienes toda la razón. Sí, les encanta. Claro. La maquinaria norteña. Ándale. Más que yo me confundo con esos grupos, Raúl, o sea, porque casi toca el mismo pitidito así de... No, pero esa es la diferencia del saxofón que le ponen, o sea, le dan un poquito más de fuerza, ¿no? A la música. La maquinaria, o sea... La fiera. Estuvimos ayer con ellos, ¿no? También. Bueno, hoy es el Día Nacional, el Día de Jugar Básquetbol. Ándale. De los grandes, ¿no? Michael Jordan, ¿no? ¿Te acuerdas de Kobe Bryant, ¿no? De estos grandes basquetbolistas. Oye, ¿nunca ha jugado básquetbol de abajo en la...? Yo sí. Sí, ok, ok. En la pandemia. Sí, en la pandemia. Tenemos una toma de exactamente hace un año donde teníamos la cámara 360 y el carita de Mario estaban jugando. Ah, sí, el que no hubiera sido cansado. Bueno, jugando. Nada más aventaron la pelota como dos o tres veces, pero sí tenemos una en el estacionamiento. Ah, ok. Bien. Muy pesado para jugar así, o sea, cascarita. A mí me encantaba jugar básquetbol cuando era niño, ¿no? A Caperucita también le gustaba, ¿no? Me encantaba, le encantaba porque era buena para la canasta, dice. Y eran los tacos que más le gustaban también. Los de canasta. Los de canasta. Y la camioneta lo aburren también. Sí. Porque a mí me la voy a llevar. ¿Qué lo estás quemando? Hoy es el día de la recreación. Ah, qué importante es la recreación. Hablando de eso, digo, yo no voy mucho con lo de la cancha de básquetbol y eso. Yo vengo a jalar, no vengo a jalar básquetbol, pero... ¿Querías de traerte un jugueto de minigolfo? Ándale, estaría perro. Estaría perro. Invitamos al padre Ramón. No, digo, mi papá siempre me dijo, hay tiempo para trabajo, hay tiempo para diversión, hay tiempo para descansar. Claro. Y si no equilibras eso, pues yo creo que no. No, pero es que tenemos tiempo para jugar golf como quieras. ¿También? Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. A ver, estamos ahí. Hoy es... Y hoy ya tenemos... ¡Nuevo horario! Ayer entró el nuevo horario, una hora retrasada ya. Y bueno, pues tenemos una oportunidad más de... Un poquito más de tiempo, ¿no? Se supone que... Colchoncito, ¿no? Colchoncito que te ayuda. Pero pues es que... Esto de que se anochece más temprano, a mí la verdad no me gusta mucho. Sí, lo sobré allá, Raúl. La hora extra. ¿Sí? Sí se les cobré, ¿por qué no? Ah, les cobraste hora extra. Sí. Bien, sí la pagan últimamente porque yo cuando era DJ también y que tenía que dar con la hora extra, no me la pagaban nada, nunca. No te daban nada. Por ejemplo, ya sé, cuando la otra hora que cambian, pues salimos como quiera a la hora, o sea, no para el tiempo, que vienen saliendo hasta las 3, como quiera. Sí, es un poquito más, ¿no? O sea, de hecho, yo cuando voy a las tocadas, cuando me piden una hora extra, les pido una cantidad exorbitante por lo mismo. ¡Ándale! No, no de por cuentas, señor. Si quieres que me quede una hora más, un pollo, por favor. Medio pollo. Medio pollo para ahí, ¿no? Ni tú ni yo, nada más las papas. Te voy a salvar, hombre, porque hoy estamos hablando del nuevo horario, hablando de casos y cosas interesantes, la batalla para terminar con el cambio de horario en los Estados Unidos. En marzo del 2022, el Senado Federal aprobó por unanimidad la Ley de Protección Solar presentada por el senador Marco Rubio, republicano por Florida, que habría dicho que el horario de verano fuera permanente a partir de noviembre del 2023, lo que significa que los estadounidenses dejarían de atrasar o adelantar sus relojes dos veces al año. Este es un proyecto de ley que no estancado, otra vez, por la Cámara de Representantes y expiró. Sin embargo, el senador Rubio reintrodujo la Ley de Protección Solar del 2023 el 2 de marzo para hacer que el horario de verano sea permanente. ¿Para qué este horario pueda aplicarse la Cámara de Representantes? Primero debe de aprobar el proyecto de ley. Luego, el presidente Joe Biden debe firmarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al respecto, un estudio publicado por Cell Press encontró que adelantarse cada año aumenta el riesgo de accidentes de tráfico mortales, un 6%, según la Universidad de Michigan. Y encontró un aumento del 24% en el número de ataques cardíacos que ocurrieron justamente el lunes después del cambio de una hora, en comparación con los otros lunes. Así que se reducirían las muertes menos estrés. Yo estoy en favor de todo esto. Sí, Manu, la verdad. Pero, güey, ¿quién soy yo? Para esto no he escuchado un buen argumento en contra del por qué no... Correcto, no hay. No, ni yo, porque se estanca en todo caso, ¿verdad? Ya. Sí, no tiene razón de ser. Hasta eso, le aplaudo a México que pudo deshacerse de él, a mi punto de vista, pues de una manera rápida. Sí, claro, claro. O sea, se presentó, dijeron, ah, no, pues sí. Y, I mean, nos descuadramos con ellos por esa misma razón, pero... Pero, ya. No hay justificación, hombre. No hay, Pedro. No, no. Caray. Acá no se ahorra nada. Bueno, ahí está. Si Pedro Reyes lo dice... Ha de ser... Mentira. Mentira. ¿Tenías alguna inquietud, Ruiz? Una pregunta, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto cuesta más o menos rentar un carro? Depende del tiempo. Supongamos que llueve y hace frío. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Cada mañana es una nueva oportunidad para disfrutar la vida y enfrentar nuestros problemas. Sí, señor. Sobre todo, agradecer por las bendiciones que recibimos. Vamos con la reflexión. Abre tu regalo. La compartimos contigo a las 5 de la mañana con 15 Minutos. Entro en el show de Raúl Brindis. Nada en la vida ocurre por casualidad. Si un día al despertar encontraras al lado de tu cama un lindo paquete envuelto con zumo o esmero, probablemente lo abrirás aún antes de lavarte la cara. Curioso de ver lo que hay dentro. Tal vez hubiese allí algo que no te guste mucho. Entonces, quizás lo guardarías sin saber qué hacer con aquel regalo aparentemente inútil. Si al día siguiente recibes otra caja, una vez más la abrirías corriendo. Y si esta vez encontraras algo que te guste mucho, un bonito reloj, un buen perfume, o simplemente un ramo de flores de alguien que se acordó de ti, lo disfrutarías plenamente. Eso es lo que ocurre todos los días y no lo percibimos. Todos los días, cuando despertamos, ahí está, frente a nosotros, una caja de regalo. Un día enterito para usarlo de la mejor manera posible. A veces viene lleno de problemas, cosas que no conseguimos resolver. Tristezas, decepciones, lágrimas. Pero otras veces viene lleno de sorpresas, alegrías, victorias y conquistas. Lo más importante es que, todos los días, se nos envuelve con todo cariño para nosotros. Mientras dormimos, nuestro regalo, el día siguiente. No siempre el regalo es lo que esperamos o queremos, pero siempre tenemos lo mejor, lo que precisamos, que es más de lo que merecemos. Abre tu regalo todos los días, agradeciendo primero que tienes vida para verlo, sin importar lo que viene dentro de la caja. Si no vino hoy lo que esperabas, ábrelo mañana con más cariño, pues en cualquier momento, los sueños y esperanzas más grandes llegarán para ti envueltos en cualquier regalo, en cualquier día. Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis. Bueno, nuevo horario. Ya ahora sí, un lunes completo, una semana laboral con el nuevo horario. Ya retrasamos el reloj del sábado al domingo, así que bien. Y ayer trabajamos, pues, gran parte del día dentro de este evento de la Feria del Taco. Así es. Oye, los que están bien beneficiados, Raúl, el doctor Zeta, ¿no? Y Poncho, el mismo horario en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Y Monterrey, respectivamente. Digo, que se les tiene que reconocer que le estuvieron maturando machinos. Muy duro, muy duro. Sí, hay que ir a veces profesionales. Sí, señor. ¿Por qué algunos estados de Estados Unidos no cambian la hora? No todos, ¿eh? Aunque la mayor parte de los Estados Unidos se une a este horario, algunos estados norteamericanos no cambian la hora. El Departamento del Transporte advierte que los estados no tienen la autoridad para elegir estar en horario de verano permanente. Pero si alguno optara por seguirlo, debe comenzar y finalizar en las fechas exigidas por el gobierno federal. En ese sentido, Hawái abandonó la Ley de Hora Uniforme desde 1967, debido a su relativa proximidad con el Ecuador, lo que hace innecesaria la medida, dice. En Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes tampoco se observa el horario de verano, esencialmente por las mismas razones que Hawái. Gracias a su ubicación, el estado recibe mucha luz natural, mucho calor durante todo el año. Por lo tanto, no unirse a la medida ayuda a mantener bajas las temperaturas durante las horas de vigilia, reduce el uso de energía y sincroniza la hora de acostarse con la luz exterior. Bueno, ellos tienen sus motivos, dicen, y fueron válidos del 68. Aunque la mayor parte del estado no observa el horario de verano, la nación navajo, que cubre una gran franca del noreste de Arizona, ellos sí cambian los relojes dos veces al año. Esto se debe a que se extienden hasta Utah, toda la que es la comunidad navaja y Nuevo México, que utilizan horario de verano. Ok. Bueno, está bien. No deberíamos de ser el mismo todo el año nosotros aquí en Texas también. Sí, extenderlo, ¿no? O sea, todavía no han dado la confirmación. Muy bien, como dice el Chontillo, digo, ahí va. Yo creo que estamos muchos más a favor de que ya no cambien el horario. Pero es en pleno. Y este como quiera no lo estamos resintiendo porque nos dieron una hora de sueño. Pero el de marzo, el otro para acá sí le batallas, ¿no? No, te parece que son mejores los días largos, ¿no? A ti siempre te gustan largos, eso sí. Lo sabemos desde el principio. Corto también, corto también. ¿Cuánto tiempo crees durar de novio con la meteoróloga, Ruito? Ay, la novice inbonita. Pero, bueno, no sé, el tiempo necesario. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Se durmió, porque ya estaba peleándose unos... ¿Vieron? Se durmió. Se durmió. Ajá. O sea, estado natural. Exacto. Llegó el lunes. Además quiero felicitar a Cruz Azul que ya pasó a la liguilla, al play. Qué bárbaro. Cruz Azul. Cruz Azul. Pintado de azul. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, hace mucho que dejó de interesarme ya el fútbol. Va a estar difícil. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Sí. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí en vivo. Dale. El show de Raúl Brindis. Hombre, pues el cambio de horario, ¿no? O sea, hay gente que sí le gusta, ¿no? Porque, pues, hay otros que aprovechan la luz solar, ¿no? Sí, se hizo ruau. Se apagó la pantalla. Como le dieron una hora extra. Se descuadró. Lo más seguro. Lo más seguro. Cuatro veces, ruine todo el año. Bien. Bueno, pues así están las cosas, amigos. En el show de Raúl Brindis continuamos el día de hoy hablando de los cambios de horario. Así es. Así es. Podemos extenderlo a los relojes que, ah, güey, que ya no utilizamos relojes, ¿no? No. A ver, aquí déjame checar. El Chunti, ¿nunca has utilizado reloj? Yes, I did. Nada más que luego se me olvida. Ah, sí, yo te lo hizo con reloj. El conocimiento digital. Digital. Exacto. De digital a análogo o de lo normal, ¿qué eliges tú? Los análogos. Sí, todavía. Porque tu papá me imagino que los usa. Exacto. Exacto. Gente joven como Pedro. No tan joven. No tan joven. No, el nunca usado. Le estorban los relojes. Víjate que a mí no me gusta para nada. Si él pudiera llegar aquí desnudo, lo haría. Porque todo le estorba. Todo. Todo, todo, todo. Dice que a mí no me gustan los análogos. Mira, pero así me lo puso, mi señora. Lo que pasa es que cuando sale de la casa, mi amigo, no me va a ganar. No, se le olvida. Lo que pasa es que ella lo puso porque dice para que yo vea el tiempo. Ahí salió ti, es gruto. Pero a lo que voy, Reúl, de que a esto le puedes cambiar para que veas el tiempo si siempre llegas tarde, güey. No, 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 no. A lo que... Es digital, para empezar, ¿no? Sí, pero yo quiero, me gustan mucho las, ¿cómo son las manecillas esas que van? Sí. ¿Cómo se llaman eso? Las análogas. Ajá. No, no, ¿eso cómo se llama? Las manecillas análogas. Sí, sí, sí. El minutero y el segundero. ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿O qué no sé? No veo. Sí, el minutero y el segundero. Sí. Eso no me gusta a mí. Ah, por eso me puso, mi señora, para que se miran los libros más grandes. Qué larga. Maliendo. Bien. Es que cuando el carita sale de la casa, es como el perrito que vas a sacar antes de que, para que no se le olvide el collar con la campanita, para que no se pierda. Siempre me da como una seguridad, o sea, que algo me cuelgue. Sí. Pásate para acá. A ver si se siente algo, ¿no? Joder. Es un ruido. Y Mario, ¿alguna vez trajo su, 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 este, digital? Sí, el light watch. El light watch, el light watch. El light watch, el light watch. Pero, mira, yo soy de anillos, me encanta ponerme pulseras, collares, pero aquí. Tengo un cacho. La neta, en el espacio que tengo aquí, haría un ruidero con la consola y cuanta cosa. A mí lo que me gustó más es la actualización, compañeros, del nuevo, del iPhone, ¿no? Sí. Que se puede ver este, el reloj. Ah, el nuevo lo trae, ¿no? Sí. Nomás el nuevo lo trae. No, creo que es dos. Desde la 17.0, quién sabe qué. Ah, no, no lo he actualizado. Desde entonces, mira, mira cómo lo tengo, entonces ahora ya tengo un... Ah, perdón. Si tú lo pones en modo horizontal y está conectado a la luz, se convierte en un reloj. El tuyo también. En el equipo digital. Olé, qué interesante, no sabían. Está padre. En la última actualización ya puedes hacer eso en todos los teléfonos. Y lo uso de alarma, en fin, pero no... Sí. Y lo puedes dejar así en la noche y a mí me sirve bastante ya tenerlo. Tú tienes que acomodarlo porque te lo da primero en análogo con las manecillas, por eso me recordé. Está padre. Pero tú lo puedes cambiar a lo que tú quieras y ponerle las imágenes que quieras ahí, ¿verdad? Pero bien, está padrísimo eso. Pero bueno, amigos, continuamos. Cambio de horario. ¿Cómo te sientes, amigo? Amiga en el show de Rodríguez. ¿Qué pasa, Rodríguez? ¿Qué onda? ¿Qué me cuenta, Rodríguez? Hey, what's up, Rodríguez? ¿Qué onda con la meteorología, Rodríguez? No, 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 no. Tenemos uno nuevo. No me interrumpas, Rodríguez. Perdón, perdón. ¿Qué onda, Rodríguez? Retractor. Los lunes... ¿Yo? Los lunes... ¿Qué pasa, Rodríguez? Le gana la flojera al chunti. Oh, Rodríguez, hoy es lunes. ¿Qué pasa, Rodríguez? ¿Qué es la broma? Hey, ¿qué es la broma? ¿Qué es la broma? No, no, es una broma, man. No, no, no. Sin embargo, eso... No, no. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Jesús! ¡No, Rorín! Escucha! ¡El chunti tiene paperas! ¡Sí! ¡Por qué? ¡No, no, no, no! No, 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 aquí lo tengo No te preocupes Escucha, escucha, escucha El Chunti Tiene paperas Bueno, tiene estos 10 dólares ¿Para qué, Rol? ¿Para qué son los 10 dólares? Para que compre plátanos también Tiene paperas Entonces, pa plátanos también Pa plátanos Ah, paperas Paperas Es la idea, es la idea Es el cambio de horario Este es el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show más perrón Muy bien amigos, continuamos con más En el show más perrón de las mañanas El show de Raúl Brindis, el día de hoy todavía Noviembre, mes de los muertos Mes del día de los muertos Mes de lo que viene siendo también Acción de Gracias, hora de continuar con más Diversión en el show más perrón De las mañanas Bueno, amigo, amigo nuestro, Trump ¿Qué pasa con él? El día de hoy, sube el estrado Hoy va a subir al estrado Nuevamente, pero no a este estrado Sino al estrado justamente De la acusado Ok A un año de las elecciones Justamente del 2024 El expresidente de Estados Unidos Donald Trump Va a testificar en un juicio civil Por fraude Se enfrentará a más de 90 cargos penales También Lo que abre la posibilidad de que Un delincuente convicto Encabece la candidatura republicana En el mes de noviembre Si es hallado culpable Pero son las perspectivas políticas Del presidente Joe Biden Las que se están hundiendo Pues sí En otro giro Extraordinario De una campaña Para el 2024 Que se caracteriza Más por las audiencias judiciales Que por los desplazamientos De Trump En diferentes estados Para votación Se espera que el expresidente Se haya llamado Al estrado de los testigos En Nueva York El día de hoy Biden Mientras tanto Está asimilando Las brutales Nuevas encuestas Que lo muestran Perdiendo frente a Trump Favorito del partido republicano En varios estados Indecisos clave Que esos son importantes ¿Se acuerdan Que van a estados péndulo? ¿Y qué es? ¿Por qué van ahí, güey? ¿Están indecisos O son estados péndulo Que se inclinan Para un lado O para el otro? Ahí Pero ahí Está dominando De alguna manera Donald Trump Es probable Que estas cifras Provoquen pánico Entre demócratas Y renueven las dudas Entre los estadounidenses Que este hombre De 81 años Si me refiero a Biden Sí Esté preparado Para un segundo mandato Híjole Ahora No es que Trump Sea más joven O sea, súper joven No O sea, también es Una persona mayor Pero a Trump Lo ven más activo Lo ven Como que Es más lúcido Por así decirlo Entre comillas Porque hay gente que mira Que tiene problemas Bueno, si la encuesta De The New York Times Y el de Siena College Se confirma En el 2024 Escuchemos Solamente son encuestas No es la realidad Es una encuesta O dos encuestas De The New York Times Y también de Siena College Se confirma Que en el 2024 Biden No tendría Ninguna oportunidad electoral Frente a Trump Trump Cada vez más autoritario Que promete Un segundo mandato De retribución Podría volver a la Casa Blanca A pesar de provocar Una insurrección Del Capitolio Con sus falsas denuncias De fraude electoral En el año 2020 La posición de Biden Se está debilitando A medida que afronta Venazas globales En cascada La guerra del Medio Oriente Pierde apoyos Por su gestión De la economía Grietas en la coalición Multirracial Que lo eligió Por primera vez Y refleja Una nación dividida Desconsolada Que busca Pues Una normalidad Que el presidente Biden Prometió Desde que asumió La presidencia El sondeo Seguramente va a renovar También la cuestión De que Si Biden Hace bien En insistir En presentarse de nuevo Aunque algunos demócratas Dicen Es que ya no hay Chanza De agarrar otro más Pero es que Espera Lo que te iba a decir Raúl O sea No es de ahorita Lo que viene pasando Con Biden O sea También Si estás viendo Todo lo que está pasando Propone a alguien Desde hace tiempo Pero A esta altura de la vida Si piensan Cambiar a un demócrata Elegir a uno De así De rápido No sería Bueno No sería fácil ¿No? Sí señor Así que Bueno Vamos a ver Que sucede Por lo pronto Trump Ya llevaremos Los informes Sobre Ir al estrado ¿No? A los testigos Hablar El día de hoy Como que se Figuran que se enfocaron En llevar a Trump A juicio En diferentes cosas Que obviamente Tenía que hacerlo Pero Por estarle tirando a Trump No se concentraron En que a lo mejor El candidato Que tenían En los demócratas No era tan fuerte Como él Ahí hay una conclusión No te Fíjese en todo Lo que hacen los demás Exactamente En lo que tú Concéntrate En lo que tú haces Exactamente Cómo vas a mejorar En vez de andar Criticando a los demás Sí Porque ¡Ay carita! Pero lo dijimos No aquí a priori De que realmente Estos escándalos Le iban a beneficiar A Donald Trump Lo iban a hacer más fuerte ¿No? Bueno Iba a ser como una Campaña de publicidad Y no somos del partido Bueno No creo que ellos No lo hayan podido ver Ni analizar Increíble Increíble Bueno Doctor Yo sé que me está escuchando Pa' que hable de Necanza Compadre Espérate Tremenda goleada Rorín Pa' que hable de Necanza Porque luego se lo olvida Y ahí con qué empiezo Con qué empiezo Ya güey Le ganaron al Mazatlán Rorín Ya güey Le ganaron al poderosísimo Equipo de Mazatlán Pero le expulsaron A un jugador Y por eso Así ganan muchos Que le expulsan jugadores A los otros ¿A poco no güey? Cierto Así pasa ¿Cuántos triunfos No llevan güey Con expulsados Del otro bando güey Sí Así como los cholos De Tijuana Que le expulsaron Un jugador Y ahí aprovechó La América Buen día Remaro Que me acompañen A mi nan ¿Dónde es maestro? Este Ay Tengo una mendiga Blojera güey No Maestro Tiene que echarle ganas Si no fuera porque Tengo que trabajar güey No me levantaría El día de hoy güey La verdad Hueva 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 Al centro Ni al súper fuerte ¿Por qué maestro? Pues tengo que jalar Borre Así es No es lunes güey Sí pues sí Tengo que pagar miles güey O tú me los vas a pagar ¿O qué? No 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 Perdóneme maestro Disculpe yo por su bienestar Oye todo el fin de semana güey Trabajando güey Todo el fin de semana Viernes Sábado Domingo güey Bueno ¿Qué crees güey? ¿Qué? ¿Por qué crees que no hubo torta de huevo? ¿Por qué? Ya no hubo dios Chanza güey De tiempo de ir a la tienda güey A comprar güey La barra No Hubiera mandado a su señora La señora no maneja güey Entonces como no fui a surtir despensa Porque no tuve tiempo Así literal de nada güey De nada No güey Pues Hoy me quedé sin desayunar No fui a la tienda güey Hoy te ordenamos algo maestro Ah bueno Para todos va a pedir Gracias güey Te encargo el salchitos de pollo Yo también Un café porfa güey Dale güey No traje yo No traje la cartera Sí traje güey Sí traje Yo te vi güey Yo te vi güey Ahí te vemos Andas dinero güey Andas dinero Es más Yo te cotejo la mitad güey Ándale Dale dale Te cotejo la mitad No ya ahorita güey Ya ahorita casadito Yo te cotejo la mitad Ni una vez Ok dale ¿Cuánto traes? No sácalo güey A mí no me vas a pensar A Raúl lo tranzas A mí no me tranzas güey Yo voy mi tijita güey No 20 cada uno Lo que tú pones Yo pongo güey Van a ser como 23 güey Por ahí Bueno yo te pongo el 20 Y tú pones otros 20 güey Ok está bueno Tiéndete güey Sígale Sígale hablando Mira güey Te voy a dar uno de 100 Porque no traigo de 20 güey Pero me traes el cambio Espera que yo Yo traigo 20 en el carro Yo se los doy Pero mi carro Mira güey Ahí están 100 bolas güey Maestro No se los de ellos Híjole no Pero tiéndete ya güey No mi taca uno Mi taca uno Y mi taca uno Si me vas a traer el recibo A Raúl te lo tranzas bien bonito A mí no güey Me vas a traer el recibo Yo sí lo voy a contar güey El dinero güey Voy a traer el cambio Voy a traer el cambio Ya Sí no en serio Pues tiéndete vamos hoy ya güey Hijo de tú Ahí te encargo Ese buchito de pollo Los picocitos Joder Lo que sea Vamos a preguntarle güey A mí no me hace güey Este baboso Oye este Pero fíjate Lo vi más chapeado A aquel señor güey ¿Qué tan chapeado? Pues embarnecido Digamos Pero ¿Qué tan embarnecido? Pues repuesto digamos Repuesto Ya baboso ya Mira ahorita que sepa Lo vi más marranón Para que me entiendas Y ahorita lo vamos A enmarranar más güey Vale Mira Ya está dando duro Por más que No coma Y si coma Se atraganta güey Es el problema Es el problema Es ahí Pero bueno Dejemos al compadrito Que ya se fue Por el sanduichito güey Y sabes por qué güey Porque no ha comido güey No comió hoy güey No le hicieron nada güey Por eso Anda desesperado Y hoy no hay tacos Hoy no hay nada güey O sea Se anda poniendo como Barney ¿Verdad? En pocas palabras Sí en pocas palabras En otras palabras Son Mi querido Borre Son chúndaros Zombies No porque quieran ir a trabajar Van nada más por el dinero Por el cheque No por otra cosa Valiente Zombies Nada más El puro cuerpo viviente Donde va Se pone ahí en el trabajo Y ahí está güey ¿Eh? ¿Tipo quién nuestro? Pues míralo con la flojera Que ando ahorita güey ¿Eh? Míralo ¿Eh? Las fotitos Están perronas Exactamente güey Le agarran los cachetes Al chúndaro Pero bueno Hermano mío Hoy les traigo un chúndaro Very special Chúndaro desesperado Ok No, no, no No estoy hablando de los chúndaros Que es tanta la desesperación Que tienen por el dinero Que agarran cualquier frijol Y en tojale Tipo quién nuestro Deja que consiga un tercer part-time Y les digo Viene ese bello jefear de chúndaro Es un chúndaro que batalla Para ir a trabajar Ok ¿A ver? Te lo voy a explicar A ver Eh Te voy a contar la triste historia De este hermano en desgracia Para empezar Este chúndaro Nada más tiene dos botoncitos Es todo Ok Adentro de su chompeta Uno dice off Y otro dice on Ok Mira Es todo lo que tiene En la chompeta El off Es para los fines de semana Nomás llega el viernes Borrego Y el chúndaro se pone En off mode ¿Cuál es el off mode? Pues el de las siestas El de la flojera El que dice que El cuerpo lo sabe Es que es fin de semana Que ya se desconectó Lo ves al bato Viernes ¿Qué te gusta viernes Seis de la tarde, güey? Ok Fíjate El viernes trabajó Salió a las cinco Ok A las seis Lo ves ya con su cervecita light En la mano O sea Una hora de haber salido Del jale Ya está con la cervecita En la mano Vámonos El botecito azul ¿Cuál? La que dice el chúndaro Que no te da cruda Con ese botecito Hija de tu madre La light Dice No Que amanece muy bien Al siguiente día fresco Como si no hubiera pasado nada No, está difícil Y le preguntas algo Del jale al chúndaro No sé, güey Por ejemplo, le preguntas Si terminó el jale Que estaba haciendo En la computadora O Cómo van las promociones Del show ¿Verdad? Que si ya se regalaron Todos los premios Que si ya se mandaron Que si los boletos Que si todo Que si ya tiene nuevos clientes Para el show Te paran seco ¿No? No, no, vale Que trabajo Ni me menciona nada, vale Miren lo que son Son las seis de la tarde Vierdecito alegre Fin de semana, hombre Yo ya estoy desconectado Del trabajo, vale Hasta el lunes Nos vemos En el jale Está en Uf Y está bien Pues cuál es el problema Profesor Así debe de ser Profesor Si está Libre El fin de semana Pues tiene derecho A no pensar en el trabajo Que se desconecte Que descanse La mente Claro Ese hermanito Ese es el ligerísimo problema Es el little Little issue La mente Porque llega el lunes Día que tiene que regresar A trabajar el chundro Porque acuérdate Estuvo en off mode Durante el fin de semana Claro Llega el lunes Y batalla el chúntaro Para cambiar El botocito De off a on Y O sea Le restartea Y no quiere prender el on No quiere prender el on A ver Le quiere restartear Y ahora le Nada On On Nada wey No prende wey No Hay también Tratando de restartearlo Y nada wey Lunes en la mañana Abre un oclayo en la mañana Y lo primero Fíjate el pensamiento Que viene a tu mente La filosofía estoica Te dice todo lo contrario Que hay que atraer Las cosas positivas Que hay que pensar Cosas positivas Para que tu alma Y tu espíritu Se alimente De cosas buenas Lo primero Que se le viene a la mente Negativamente A este chúntaro Es Chinga Otra vez ¿Cómo se fue el fin de semana Tan rápido Tengo que trabajar otra vez Si yo fuera rico Me quedé aquí en la cama A dormir todo el día Con esa mentalidad Hermanita Hermanito El chúntaro Tiene su botoncito Lo pone En on Mode Apenas O sea ¿De qué color? Cuando se pone en on Verde, ¿no? Verde, claro Apenas Se prende teno El verdecito Se apaga Y se prende Adentro de su mente A fuerzas El botoncito La lucecita Apenas Levanta, güey Y el güey Pues ni modo Se tiene que levantar A jalar Y mira nada más Cómo llega el chúntaro A ver, jale, güey Con las tres letras T en la frente ¿Cómo? Tarde, temblando Y tarugo Te recuerda a alguien, ¿verdad? Sí, pues sí A varios Llega tarde Porque el güey Iba a fuerzas Es más Iba a hablar De que estaba enfermo Lunes Pero la señora No lo dejó Lo mandó al jale Como quiera Le dijo Ay, José Tienes que ir a trabajar, José José Alfredo Eduardo José Alfredo Eduardo Te han tenido Mucha paciencia En el trabajo José Alfredo Eduardo Vamos a cambiar Muy directo Pe pelado Pe pelado Freddy Pe pelado Pe pelado Pe pelado Pe pelado Freddy Muy temprano Te van a correr Ya ves cómo me he estado despidiendo Gente últimamente De la compañía Que no tienes miedo Que te pongan de patitas En la calle Ándale Tenemos muchos miles Que pagar Ándale Oye Llega temblando Porque va bien Crudelio Crudelio Pisteo toda la semana Mírale la mano Cómo tiembla Los ojos Hasta parece que estuvo llorando Toda la noche En un velorio Hinchados Hinchados Los oclayos Que trae Y llega Tarugo También Porque lo pones a hacer algo Y nada hace bien Todo lo hace a medias A la carrera Quiere que el día Se pase de volada Y el güey Nomás está checando La hora para irse Fíjate nada más Pues diga que acabe el show Vas a ver quién se va primero Juegan carreritos Ahora En la mente del chuta Los minutos Son horas Horas Se le hace eterno El desgraciado día Ahí está el chúntaro Once de la mañana Y está checando el reloj Viendo cuánto falta Para que sean las doce La hora del lonche Se quita la cachucha Se seca el sudor Que pone los lentecitos Se los quita otra vez Mira para todos lados Escupe Vuelve a jalar un ratito Vuelve a sacar otra vez Su celular Checa la hora Y siguen siendo las once A su mouse Falta una hora Para el lonche Y esos 60 minutos Que faltan para la hora del lonche Son fatídicos Ni se te ocurra Poner el chuntaro A hacer algo En esos 60 minutos Porque el vato Si se pone a hacerlo Te lo va a hacer mal Le dices Oiga don Jorge Lleve este paquete Allá al oficino Don Jorge Es urgente Por favor Lo necesitan Para antes de las 12 15 minutos después Miras todavía A don Jorge En los pasillos Y le preguntas Ah Jorge ¿A poco De ahí el paquete Que le dije Tan rápido? Se sonríe el chunda Y dice No hombre Si para allá Iba un compañero Ah y como vi Que iba para allá Pues le di el paquete Para que lo llevara él Es que yo ya me voy Al lonche Ahí lo veo al rato Me voy al lonche Ahí lo veo al rato Desgraciado chuntaro Le valió Mars Mouser Las órdenes Que le dieron Güey Pedacito de animal Por eso se te dijo a ti Porque era urgente Güey Lo tenías que llevar Tú personalmente Antes de las 12 ¿A poco crees Que el otro Le va a dar prioridad Al paquete que le dices? Primero va a ser lo suyo Después lo tuyo Vamos a Chuntaro zombie Es nada más El cuerpo viviente Que anda ahí En el trabajo El botoncito de on Apenas anda prendido Güey Es más Le hace corte Se le apaga cada rato Tipo que era otro Este pues Ya se fue por los panes Se fue por los panes A ver que ahora viene Pero se puede tardar Lo que quiera No pues si Pero según Pues aquí estoy Como quiera profesor Aquí ando jalando Despacio Pero pues aquí estoy Despacio Pero aquí estoy Te estás haciendo Tarugo Vamos Es puro cuerpo Viviente nomás Llega el fin de semana Y se vuelve A desconectar Y Chuntaro desconectado Dice que necesita Descansar de su mente Nunca te has conectado Vamos Entiéndelo Güey Ya me cansé Que le cayó Le cayó He dicho Vamos a la fregada Voy a descansar Voy a ir a una siesta Güey Las chicas Las chicas O las niñas Y que viajan De un lado Al otro Con Sergio Y con Gloria Trevi Déjame llevarlo a un hospital Por favor Creo que es lo mejor Que puedo hacer En las condiciones En las que Sergio Lo obligaba a vivir No hubiera soportado El siguiente invierno En España Lo que nunca se dijo Sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel Mari Boquitas Escucha en Boca Cerrada En el app de Euforia O donde sea que escuches podcast Gracias por escuchar El podcast del show De Raúl Brindis Este es un podcast diario Así que No olvides suscribirte En cualquier plataforma Para que recibas notificaciones De nuevos episodios Pasa la voz Comparte el enlace De este podcast O búscanos En las redes sociales Twitter Arroba Raúl Brindis Instagram Arroba Raúl Brindis Y Facebook Punto com Diagonal El show De Raúl Brindis Somos tus amigos Del show Más Perrón El show De Raúl Brindis